Bienvenidos una semana más a la calle en medio desde El Guiño Lounge Bar. Como pueden ver, buen ambiente para pasar esta tarde del verano que recién hemos estrenado aquí en el Boulevard de San Pedro y vamos a hablar de un asunto en nuestra tertulia que genera bastante interés, como son las obras que están teniendo lugar aquí en San Pedro, muy especialmente la de la calle Marqués del Duero. Como pueden ver, tengo en mis manos trípticos informativos de los presupuestos participativos ya de cara al año 2018. Hoy justo ha terminado la etapa de presentación de propuestas. Vamos a hablar con Belén Villalobos, asesora de la tenencia de Alcaldía de San Pedro. Y como les digo, acabamos de empezar un verano con mucho calor y para combatirlo, nada mejor que uno de los deliciosos cócteles que nos preparan, ¿dónde? Aquí en El Guiño. Así que no se lo pierdan, comenzamos. Pues nos encontramos aquí en El Guiño Lounge Bar, la verdad que echando una plácida tarde ya de verano, primeros días del verano. Y bueno, vamos a hablarles de un tema que interesa bastante en San Pedro, como es el desarrollo de las obras que están teniendo lugar, tanto en la avenida Marqués del Duero, como en la calle Andalucía. Y bueno, hoy nos acompaña, bueno, representando la verdad que a una de las empresas, yo diría, más punteras de San Pedro, como es Piedad del Río. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Piedad? Encantada, encantada de estar aquí con vosotros. No me equivoco, ¿no? Si digo que es una de las empresas más punteras de San Pedro. Nosotros estamos muy orgullosos de la farmacia y de la clínica, y bueno, si oye a mi padre, mi padre dice que somos la mejor farmacia de España. Y alguna vez dice, del mundo y todo. Del mundo, ¿no? También. Y nos acompaña pues Paco Moreno, que es asesor de la tenencia. Paco, ya te hemos tenido varias veces aquí, bienvenido. Gracias. Bueno, Paco, cuéntanos cómo están yendo las obras, sobre todo la que tenemos aquí más cerca, que es Marqués del Duero, también están teniendo lugar las de la avenida Andalucía. Sí, y hay dos que van a comenzar en breve, que también traigo algunos apuntes para dejarlo caer, a ver si nos da tiempo. Hombre, los trabajos de la calle de Marqués del Duero, yo sé que a todo el mundo le gustaría oír que estaban ya terminados, pero evidentemente no. La previsión es que acaben para mediados de octubre. La técnica sigue insistiendo en que la fecha es factible, se mantiene, a pesar de que la obra ha tenido un incremento económico, a raíz de que las infraestructuras, pues nos hemos encontrado con que necesitaba ese incremento para hacernos el trabajo en condiciones. Ese incremento, que han sido sobre unos 100.000 euros, no va a evitar que la fecha se mantenga, o sea, no supone un incremento de tiempo. Y lo que sí tengo, y esto son información de hoy mismo, que he estado hablando con ella, el compromiso casi, compromiso, de que para el 10 de julio las obras ya van a estar desde la calle Jerez hacia arriba. Desde la calle Jerez hacia arriba. Correcto. También el compromiso que hay, que ella lo tomó en una reunión reciente, donde estuvieron representantes de los negocios afectados, y también de Apimespa, es que para los primeros días de julio quieren tener muy adelantados todos los trabajos de lo que es la entrada del pueblo hacia arriba, para poder quitar la mayor parte de cantidad de vallas y tal, la plaza María Román se quedaría ya lista y tal, de forma que para todos los visitantes, pues digamos que no se encuentre con una primera barrera tan a nivel de carretera, sino que visualmente vean que las obras están mucho más arriba, y les invité a entrar y poder acceder a los negocios, en fin, en los caminos que se van a dejar previsto para que puedan hacerlo. Tenemos que decir que hemos intentado que haya gente de Apimespa aquí con nosotros, pero bueno, no han podido asistir. Piedad como negocio. Yo soy socia, nosotros somos... Bueno, de la Junta Directiva de Apimespa, en lo que hemos intentado. Piedad, como negocio que está en pleno centro, donde están teniendo lugar las obras, no sé qué pensáis, qué sentir ahí, y también un poco de la gente que pasa por allí, qué opinan de los trabajos que están haciendo. Sí, bueno, nosotros todavía no ha empezado la obra. Estamos rodeados, pero todavía no ha llegado a nosotros. Estamos preocupados, estamos poniendo todo lo que podemos para intentar subsanar un poco lo que eso va a representar. Claro, nosotros somos un negocio, hay tres tipos de negocios. Tienes los restaurantes, que la gente se aparca un poquito lejos, puede ir andando, y en dos horas come y todo eso. Luego tienes la gente que va de compras y tal. Nosotros, la gente viene 20 minutos a una farmacia, antiguamente se aparcaba en doble fila, se metía. No sabemos lo que va a ser de nosotros, no sabemos todavía lo que va a ser. Pero por el momento, mucho todavía no lo hemos notado. Todavía no se ha notado. Aunque esperamos que el ayuntamiento, lo que ponga de su parte, sea mucha limpieza, mucha señalización, que se explique muy bien con carteles cómo acceder. Nosotros tenemos una clínica, estamos preocupados de que cuando llegue el momento, a ver cómo los carritos para niños, las sillas de ruedas, la gente que coge a la gente mayor, cómo va a acceder hasta la entrada de la clínica, eso nos preocupa. Pero bueno, yo espero que haya muy buena voluntad por parte del ayuntamiento en eso. Por el momento solo estamos preocupados, porque todavía no hemos notado mucho lo que se nos avecina. Porque claro, es que es dentro de poco. Es que quiero decir que a nosotros nos pilla, a la farmacia y a la clínica nos pilla en plena temporada alta. Así que a ver qué pasa. Es así, ya te comentaba que según auxiliadora, que es la técnica que está llevando el control en nombre del ayuntamiento, a partir del 10 de julio la obra va a estar desde la calle Jerez para arriba, todo, o sea, hacia abajo estará prácticamente... La verdad que estamos intentando por todos los medios que las molestias sean las mínimas. Evidentemente obras son molestias, eso está claro, pero estamos intentándolo y en muchos casos lo estamos consiguiendo. Hay otros en los que no, porque es imposible. Pero que por nuestra parte, desde luego, la idea es que se moleste lo menos posible. Creo que vais a poner un sistema de limpieza nuevo, algo así, para que esté todo eso lo más presentable posible. Sí, el sistema de limpieza que comentaba el teniente alcalde en la última reunión es que ya en la calle medio se ha empezado, en la zona peatonal, se ha instalado ya puntos de agua con, además, puntos eléctricos para poder darle presión y trabajar con un sistema parecido a la cárcel en los camioncillos que tenemos y todo eso evita tener que meter camiones que antes generaban mucho ruido y molestia a los vecinos. Entonces, se va a intentar implantar prácticamente en todas las zonas en las que podamos. El problema es que por la noche hidralia baja mucho la presión del agua y entonces con la presión que hay en esa zona no se puede dar fuerza al baldeo. Sin embargo, con este arreglo que se ha hecho ya la cosa cambia. Evitamos el ruido de camiones, evitamos tener que meter camiones en la zona esa y será mucho más efectivo. Y hablabas de la señalización. También se tiene en cuenta cuando la obra va avanzando y se va también informando, se está informando también a los negocios. Nosotros no sabemos más que en teoría la obra empieza sobre el 10 de julio. Se dio un primer cronograma y ahora ese cronograma se ha cambiado. Auxiledaro, como os he dicho, esta mañana reunió, vamos, al habla con ella, me ha enviado ya el nuevo cronograma que mañana lo vamos a hacer llegar tanto a Pymespa como a los particulares, en el que se ha ajustado la fecha en base a lo que ha ocurrido. ¿Por mail o que nos lo traéis? Lo llevaremos en mano y le mandaremos a Pymespa también. ¿El tráfico va a cambiar, Paco? No, no, de momento se mantiene. ¿El tráfico se mantiene, no? De momento se mantiene. Es decir, calle Lagasca se mantendría... Yo creo que el sistema de tráfico que al final logramos, creo que está haciendo bastante efectivo. Vamos, hombre, hay algún que otro atasco, pero realmente atasco está habiendo en esta fecha, ha habido siempre, con obra y sin obra, ¿no? Pero yo creo que está funcionando bien. Yo creo que esa señalización, ahí nos tendríais que ayudar un poco, no solo a mí, yo lo digo a la mayoría de los negocios, si hubiera alguna forma de poner como unas flechas, con unos carteles, incluso, porque no somos tantos los negocios que estamos afectados cada vez. Al principio ha sido los de abajo, ahora que estamos los de en medio, pues, a lo mejor poniendo unos carteles, los que se pongan... Realmente está hablando de señalización para que sepan la gente que los negocios siguen abiertos. Que siguen abiertos y cosas así, por ejemplo, porque hay unos carteles que ponen centro, ciudad, cosa alternativa, ruta alternativa, pero no se comprende muy bien lo que es. Están muy chulos, están muy bien hechos, pero no sabemos muy bien... Si yo fuera un turista, no sé si entendería lo que está pasando. ¿Os preguntan o la gente que va allí a...? Hombre, hasta ahora el que llega, llega porque sabe. Y yo les pregunto mucho, bueno, ¿y cómo han llegado ustedes? Bueno, para aparcar, no sé cuánto, está difícil, claro. Bueno, a mí me es para dar, creo que una hora, ¿no? Por las... O sea, ha negociado para que podamos ofrecer unos tickets a un precio competitivo a nuestros clientes. Pero bueno, es un precio importante con respecto... Aunque es mucho más barato que el ESO, pero vamos, son precios que... Sobre el margen de una venta de una farmacia, que puede ser 3, 5, 6, 7 euros... Porque en una farmacia tenemos mucho volumen, pero de poco tiempo, de poco tiempo, ¿no? Y luego a nosotros nos pasa una cosa, yo hablo de lo mío, claro. Es que la aspirina que yo vendo es exactamente la misma en toda la farmacia del pueblo, de Marbella, de donde sea. Nosotros tenemos clientes que nos vienen de Cabo Pino, del Viria, de La Chapa, estaba diciendo, de lejos, y que se pueden ir a otras farmacias. Claro, nosotros... La otra farmacia es mejor para ellas, o sea, yo tampoco quiero decir que somos la única, ¿no? Todos los compañeros tenemos que trabajar, pero... Y también nos estabas diciendo que vienen a tu farmacia de otros puntos del municipio porque... Les gusta el pueblo, les gusta el pueblo. Les gusta venir a San Pedro. Les gusta el pueblo, dicen que es un pueblo andaluz, que es mucho más auténtico que todos los otros que hay en el municipio, que es más barato, efectivamente, y que Marbella no se puede aparcar, que en Marbella la cosa está fatal. Entonces la gente... Yo tengo clientes que vienen de Cabo Pino, del Viria, de La Chapa, de Cala Onda, y que les viene muy bien. Tienen sus veintitantos kilómetros para venir, ¿eh? Y que luego se aparcan, pues no sé dónde se aparcan y que llegan. Así que, bueno, este pueblo es un pueblo de servicios. No es un pueblo para que la gente admire los monumentos, pero de servicios, sí. Tenemos muchos negocios muy buenos y muy especializados, no solo el nuestro. Ferretería, la tienda de tabaco mejor de Andalucía, la mejor cava de tabaco de Andalucía, la tenemos, por ejemplo. De gastronomía, como aquí en El Guiño. De gastronomía, buenísima. Este, además, es que está precioso y puesto. Tiene mucho ambiente, la calle en medio, la parte peatonal está muy bien. Hay restaurantes buenos, está simpático. Lo que no tenemos es monumentos que... ¿sabes? Eso no. Pero bueno. Bueno, pero tenemos costes. A mí me parece que es un pueblo muy chulo. Paco, la gente, sobre todo en las redes sociales, se sigue preguntando, y yo siempre que hablo con este tema te lo pregunto. ¿Eran necesarias las obras? Sí. ¿Por qué? La parte más importante de la obra que estamos haciendo, tanto aquí en la Marqueda del Duero como en la Andalucía, estamos hablando del interior, o sea, debajo de las tripas, ¿no? Las tripas, claro. Nos estamos encontrando con que San Pedro no dispone de una separación de redes pluviales y fecales. Entonces, la mayor parte de los problemas que hay suceden porque no existen. Y eso para que la gente no entienda en qué puede afectar, que estén las dos... Pues claro, en el momento que hay algún momento fuerte de lluvia o hay algún atasco, pues imagínate la que se lía. Hay malos olores en los sitios, en las tiendas. ¿Qué ocurre? Que teníamos que empezar desde abajo para arriba a crear esa separación de redes para que los próximos trabajos vayan enganchando a las nuevas redes existentes. No puede empezar desde arriba para abajo porque el agua viene para abajo, evidentemente, porque ha ido. Entonces, en otras obras que se había hecho, estamos hablando de Marqués del Duero, no se había tocado... Ese tema no se había tocado en Andalucía tampoco. Entonces, lógicamente, tienes que empezar por la zona más cercana al bulevar, que es la zona más baja, porque sí que se hicieron los trabajos en el bulevar cuando se hizo la obra, sí que se dejaron la previsión para que esas aguas lleguen separadas y no haya problemas. ¿Qué ocurre? En la avenida de la Constitución, por ejemplo, que va a tener un tratamiento diferente, pues allí el problema todavía es más grave, claro. Ya sabéis la cantidad de veces que sea... Sí. Entonces, ahí en la avenida de la Constitución hay previsión de que el año próximo, con las inversiones que normalmente hace Hidralia, estamos tratando de buscar una solución también para que se olviden por fin los vecinos de lo que son las inundaciones cuando llegan lluvias fuertes. Yo lo que entiendo también, y esta es una opinión mía, que evidentemente las obras pueden provocar... Bueno, las molestias que estamos hablando, pero también es cierto que todos los negocios que hay van a ser los primeros en sentir el beneficio, me vengo a referir, evidentemente... Yo lo que discuto, de verdad, es el momento del año. O sea, que sea en julio, agosto... Sí, pero ya lo ha explicado el Teniente Arcade, lo vuelvo ya a comentar aquí. El tema es que esa obra se hace con un dinero que viene de remanente. El remanente tienes que gastarlo en el transcurso del año. Eso era así hasta hace unos meses. Ahora, a raíz de que el gobierno central está tardando en aprobar sus presupuestos, ya ha relajado esa obligación que había antes. Ahora puedes hacer la obra en dos años. Antes no era así. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tienes que gastarte una obra que la duración son ocho o diez meses, y te lo tienes que gastar en el año, lo hagas como lo hagas, fastidias el verano. ¿Tú te das cuenta de lo castigado que está este pueblo por muchas cosas? Claro, es que ha sido la obra del soterramiento, ha sido la obra de Marqués del Duero anterior. Es que Marqués del Duero ya ha tenido la obra del parking, además. O sea, que son muchas cosas. Y luego lo que tienen que pensar, yo entiendo también que hay dos figuras diferentes. Está la figura del que es propietario, que el propietario de alguna manera, pues está claro que va a ver que su negocio va a valer más dinero, tanto a la hora de vender, de alquilar y tal. Pero claro, está lamentablemente la figura del inquilino, que eso sí que lo está padeciendo. Si no llega a un acuerdo con el propietario, consigue una mejora en el precio de alquiler, a menos durante el tiempo, claro, pues todo eso conlleva a esas molestias. Además. Paco, nos queda poquito tiempo, muy brevemente, las obras de Avenida Andalucía. Te comento, la Avenida Andalucía van también cumpliendo con los plazos, no hay ningún problema, inclusive va algo adelantada, lo que pasa es que los técnicos no quieren decirlo para no pillarte los dedos, van algo adelantadas. Las obras ya saben. Exactamente, el momento más delicado de la obra va a ser la semana próxima, porque hay que hacer el cruce de todas las instalaciones por la Avenida Constitución, o sea... El momento más delicado. El momento más delicado me voy a referir que durante una semana, la calle va a tener que cortarse, la mitad de la calle van a pasar coche en una dirección, y luego la otra mitad, entonces, es delicado porque durante cinco días, cuatro o cinco días, pues va a haber un poco más de problemas y de tráfico, pero hemos conseguido que se haga antes de que llegue julio, para evitar... Pero más problemas que ahora, que la calle está totalmente cortada. No, 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 te hablo de la Avenida Constitución. Ah, Avenida Constitución. Es que hay que cruzar Andalucía desde el oeste hacia el este. Ah, vale, vale. Que vienen las canalizaciones, hay que cruzarlas por debajo. Entonces, claro, tendrán que cortar durante... Porque no se puede cortar... O sea, si haces el cruce radical tienes que romper todo y no podrían pasar. La semana próxima se va a ejecutar, o sea que... Dentro de unos días. Sí, dentro de unos días. Y, bueno, yo he estado esta mañana allí con la jefa de obra dándome una vuelta y la verdad que sí, que el ritmo va bastante bien. Casi seguro que se va a terminar ante la parte este que la oeste, porque también es la menos problemática, es donde menos negocio había. Estamos hablando de la zona de Barguerra. ¿Del? Donde está Barguerra. Ah, vale. Lógicamente ahí hay menos negocio porque hay una zona de parque, en el otro negocio estaban a ambos lados, en fin, era más problemática. Pero, bueno, llevan un ritmo bastante bueno y se van a acabar en fecha también. En la calle en medio, bueno, es importante que se sepa también que estamos haciendo todas las previsiones posibles para que no haya que hacer nunca más, o las mínimas obras, se están dejando ya previstos los anclajes para poner los postes para la iluminación de Navidad, para que no haya que andar rompiendo, rompiendo, en fin, todo el tema de tubería que ya he comentado. Mucho malo. Y luego está también importante la obra del Paseo de las Palmeras, que esa se está firmando ya. Muy brevemente, que ya hablamos... Es que esa se solapa con la calle en medio, va a ser la misma técnica, en fin, ya está. Y sabor a Málaga que empezará también en los próximos días. Pero bueno, en un momentillo, o sea, que esa zona, ahí no estará cortada la entrada al pueblo. No, no, se hace el solape, es para evitar precisamente para que acabe al mismo tiempo. Y nos vais a peatonalizar, yo espero que no. Bueno, eso depende de quién, eso depende de quién, porque... No, la idea, la obra no se ha hecho para peatonalizar, pero es verdad que es un, en fin, es atractivo la idea. Es un proyecto. Hombre, para nosotros, no lo sé, yo estoy horrorizada. ¿Qué te voy a decir? Pero en fin, bueno, de eso hablaremos ahora. Hablaremos más adelante. Prometemos, la verdad, seguir con este asunto, porque son muchas cosas las que tenemos que hablar, con la nueva obra que está, digamos, que, bueno, es financiada por diputación también. Sí, tanto Paseo de las Palmeras como Sabor a Málaga está financiada por diputación. Pues hablaremos de más cosas de esas, también de un poquito más de la calle Andalucía, que hemos hablado muy poquito. Y Piedad, muchas gracias por venir. Y bueno, ¿cómo ves que falta, bueno, estamos ya en verano, ves que en San Pedro haya gente, haya movimiento en San Pedro? Por el momento, a mí me parece que movimiento hay. Movimiento hay, ¿no? Me parece que movimiento hay. Ahora, que consuman, que consuman de las distintas formas que se puede, o sea, en los distintos, en todas las ofertas que hay, de restaurantes, de tiendas y de todo. Bueno, muchas gracias por haber venido, Piedad y también a Paco y desde que ve a todos ustedes, que nosotros seguimos con nuestro programa desde El Guiño Launch Bar y que vengan aquí, a El Guiño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!